Canal 6 TV La muerte de un joven fue el resultado de las obras inconclusas del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o Dapas Chalco en la colonia Emiliano Zapata. Fue la mañana de este domingo 23 de julio cuando un joven de aproximadamente 25 años de edad circulaba en su motocicleta sobre la avenida Tierra y Libertad a la altura de la calle Plan de Apatzingán, cuando cayó en la excavación donde se realizan trabajos de construcción de un colector y perdió la vida. El personal de la obra dio parte a las autoridades cuando llegaron al lugar de trabajo y encontraron el cuerpo del joven en lo profundo de la excavación. Al lugar arribaron unidades de la Policía Municipal, paramédicos y del Servicio Médico Forense. De acuerdo con vecinos del lugar, esta obra no contaba con señalizaciones y sobre la avenida no hay alumbrado. Tanto para los motociclistas, los automóviles y todo eso, es muy peligroso, y más en la noche porque no hay luz ahí. Entonces está muy oscuro y obviamente si el chico venía en la noche o en la madrugada no lo vio, no lo vio desgraciadamente, no lo vio y no estaba esa grava. Después del accidente, el personal de la Administración Pública acordonó la zona y colocaron grava pintada de blanco para evitar que un nuevo accidente suceda. Personal de Obras Públicas informó que será en esta semana que los trabajos sobre la avenida Tierra y Libertad queden concluidos. Durante el tiempo que continúa en los trabajos, los carriles se reducen, por lo que se recomienda extremar precauciones y no conducir a exceso de velocidad. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.